Hola, soy EFOC Desclasificado y bienvenidos a Una Píldora al Día. Nuestra píldora de hoy será Bash ScanPort. Quédense. Bueno, les comento que investigando un rato me topé con este comando. Yo no conocía las propiedades de programación de sockets que tenía la shell Bash, es algo nuevo para mí. Y este comando en particular nos permite establecer si un puerto de TCP IP está escuchando o no. Es tan simple como colocar echo mayor que, el hash dev, el hash TCP, el hash la IP, la que queremos chequear el puerto, el hash el puerto, ampersand ampersand, echo y la palabra que queramos definir para abierto. Entonces probamos aquí con los DNS de Google, nos dio abierto el puerto de DNS, probamos con el puerto 80 de Google y nos dice que está abierto. ¿Cómo podemos probar que realmente funciona? Pues porque con el DNS de Google el puerto 80 no nos da. Es tan poderosa esta herramienta de sockets de la bash que podemos programar sencillamente un ScanPort. Entonces primero establecemos algo para decorar la salida, tomamos los datos del IP en una variable, luego tomamos el puerto inicial en otra variable y luego el puerto final en una tercera variable. Después de eso hacemos un ciclo donde establecemos el rango del puerto de inicio del puerto final, luego damos nuestro mágico comando para establecer si el puerto está abierto o no. Colocamos la variable del IP y contar es el contador que nos viene del for, que sería el puerto. Y aquí damos un mensajito de puerto abierto. Hacemos ejecutable nuestro script y ya podemos utilizar nuestro ScanPort hecho solamente con script de ShellBash. Entonces aquí podemos ver que esta IP tiene el puerto 22 abierto que es SSH. Espero que les haya gustado. Bueno, y esto fue todo. Soy Efoque Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!